Quiero que dejes de perseguirme De enredar mi mente y sugerirme Arrasar con mis anhelos y con mis bajos deseos Que descontrolas Quiero que dejes mis pensamientos Y te alejes de mí con el viento Acabar con el tormento de soñarme en tus besos Vermelto mirar Quiero que liberes mi cabeza Relajarme y tener la certeza Acallar todas las voces que te gritan y te nombran Para perturbar Debe haber una salida Que sufrir esta agonía Que me salve de mí misma Y me pueda respetar Debe haber algún abismo Donde saltar al vacío Que me trague el odirismo Donde me pueda escapar Debe haber una salida Debe haber una salida Debe haber una salida Quiero que me miras Quiero que me mires derretirme Que te me insinúes y rendirme Acercarme a tu cuerpo Que se enciendan nuestros fuegos Hasta delirar Quiero que me beses seducirte Que te desesperes y supliques Amarrarte a mis sueños Amarrarte a mis sueños Navegar por nuestros cuerpos Es el norte tu vibrar Debe haber una salida Que liberes la energía Que me salve de mí misma Y me deje respirar Debe haber alguna visión Donde saltar al vacío Que me trague el egoísmo Donde me pueda escapar Pero no estás dando vuelta Mi desviciada reversa Y todo vuelve a comenzar Mírame, salúdame Hoy no tengo horario Acércate, háblame Mírame los labios Ríete, frósame Ya me estoy quemando Tócame, siénteme Me estoy incendiando No me lo puedo creer Creo que voy a enloquecer Vos me estás bailando cerca Y yo estoy delirando Relájate, déjate Si lo estás deseando Háblate, permítame Soy su contramando Delirando, yo estoy delirando Mírame, salúdame Mírame, salúdame Mírame, salúdame Mírame, salúdame